Puebla tiene fama por ser uno de los estados donde más linchamientos se dan. Y terribles, terribles los que alcanzas a recordar, porque empezando por aquel de la época de los 60 Manelic. ¿Cuál? ¿El que fue después del movimiento del 68? Canoa. ¿Sí? ¿El de Canoa? Ahí hay un sustrato ahí de barbarie, muy alarmante, que no hay en otros lados, curioso. Bueno, pues yo ya no sé. Ayer, fíjense, Santa María Tianguistenco, en el municipio de Huejoczingo. Un linchamiento más, pero con buenos resultados. Un hombre de esa zona vio cuando sujetos interceptaron a Guadalupe, de 40 años de edad, quien viajaba en su camioneta, maestra de la telesecundaria José María Vasconcelos. Vio y al ser maestra de la comunidad la identificaba por su camioneta. La bajaron de su vehículo, la obligaron a subir a un Volkswagen Beetle color azul y escaparon. De inmediato dio aviso a los vecinos. Se alertó toda la población y empezó la búsqueda. Pobladores transportistas de las comunidades Tianguistenco, Santa María Nepo, Pupualco, Santa María Atexcac y San Diego Buenavista se sumaron a la búsqueda. Mototaxis, camionetas, autos particulares empezaron a barrer la zona. Otros se pusieron en las entradas piedras y troncos. Estaban esperando, ya se habían difundido las características del vehículo y que habían levantado a la maestra de la telesecundaria. Ante el movimiento, las autoridades dijeron, ¿qué pasa? Los ayudamos y ahí van las unidades de seguridad. Todos estaban esperando localizar el vehículo. Alguien reportó, un vehículo como esos lo vimos bajando a una barranca. Vámonos, que se van todos los pobladores. Y que encuentran, bajaron al conductor. Lo empezaron a golpear. Y dijo, sí, sí, yo participé. Pues que me lo amarran, que le prenden fuego al coche y que rescatan a la maestra. Solo así se puede, solo en comunidad. Acuérdate que la unión hace la fuerza. Presuntamente, este hombre aceptó haber cometido ese intento de secuestro junto con sus cómplices. Mientras lo tenían atado, le prendían fuego al vehículo. La Secretaría de Gobernación de Puebla informó que la maestra Guadalupe fue encontrada ilesa, liberada y que estaba reintegrada a su familia. Piden las autoridades que no hagan justicia por propia mano. ¿Qué tal si la población pide que la justicia la hagan las autoridades y no tengan que intervenir ellos? Si lo hacen en respuesta a la apatía que encuentran en muchas poblaciones en las autoridades. Autoridades totalmente. A ver, sí, nada más que mire, espéreme, porque tenemos otros dos casos antes. Pero en cuanto los resolvamos, vamos con su asunto. En horas resolvieron el asunto y la liberaron. Levantó la mano y dijo, un momentito, Marcos Hipólito también quiere participar y hablar de Puebla. Puebla, Marcos Hipólito, adelante. Sí, las cosas están peor que nunca allá en el estado de Puebla y se dio un caso como de película en un municipio que se llama San Sebastián Tlacotepec, estado de Puebla, pertenece a la Sierra Negra Poblana. Y es que de seis a ocho sujetos armados, un comando armado irrumpió en el hospital integral de Tlacotepec de Porfirio Díaz para levantar, para llevarse a la fuerza a una paciente que estaba siendo atendida en ese hospital. Se trata de Minerva, de 59 años de edad, vecina del municipio de San Miguel, en Loxotitlán. Estaba internada por una descompensación diabética, pues hasta ese sitio llegaron por ella, pero no nada más se la llevaron. Mataron al hombre que acompañaba a la mujer, no se ha establecido si era el esposo, qué parentesco, pero al familiar de la paciente lo mataron a balazos porque intentó evitar que se la llevaran. Su cuerpo sin vida quedó tirado unos metros de la entrada del hospital, mientras que los sicarios subieron a la mujer en una camioneta suburban blanca, se la llevaron con rumbo desconocido y es la hora que todavía no aparece. Pero ya luego de ese levantón, en un hospital, llegaron policías municipales, estatales y hasta elementos del ejército para acordonar el hospital donde fue levantada la mujer y ejecutado el hombre que la acompañaba. ¿A qué es? Imposible. No estamos hablando de una mujer de 29, 30 años que tenga la habilidad que sea... No, 59 años, coma diabético. El hombre intenta defenderla. En el hospital, nadie. Ni guardia de entrada, nadie da los dos alertas, nadie se mete. Tienen miedo, no entiendo. Pero se fue y llegaron todos, todos, desde el que barre la inspección de policía hasta el más alto representante del área. Nada más acordonar. Qué bueno, qué bueno que se están haciendo especialistas en acordonar. Ándale, eso sí. Han de tener harto cordón, cállate. El que lo fabrique es el más feliz este sexenio. Un buen negocio ese. La venta de las cintas, esas amarillas que se ponen por todos lados. Peligro, precaución, algo así dicen.